Bueno, ahora sí, osa el favor, su botefareta de pago, la bote naranja, vas a prenderla. ¡Amor! Ven un ratito. Ven, ven, ven. Hugo García y Maferneiras son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. La parejita comparte muchos momentos juntos e incluso hace poco compartieron un viaje por Europa, donde muchos aseguraron que el integrante de su exguerra le había pedido matrimonio. Ahora sí, mi amor, voy a recogerte. En unos videos compartidos por la pareja, se puede observar a un Hugo García cuando le tiene preparado el desayuno a su amada, quien quedó sorprendida por el gesto del guerrero. En otro de los videos, se puede ver a Maferneira mientras se encuentra cocinando, y se puede leer en la leyenda si ya les gustaría verlos viviendo juntos. Y eran los postres, bueno, se salda de frutas. No pensarán que solo fresa. Con leche condensada. Este es uno de mis postres favoritos. El guerrero y la youtuber llevan muchos años juntos y muchos aseguran que ya está pensando en el matrimonio. Bueno, miren qué rico este desayuno. Empezamos el día del challenge. La verdad que no tenía ni idea, pero le dije que iba a venir temprano porque teníamos una reunión. Y había pedido todo. Encima se acuerda de mi desayuno favorito que es esta botifarra de jamón. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave. De pavo que marca la diferencia. Y ese es mi mejor favorito de todos los tiempos. Gracias, mi amor. ¡Suscríbete al canal!